¿Qué tal? Bienvenida una vez más a este video. Todos los que hemos oído y hemos estudiado la guerra con Chile, al final de haber visto este tema, siempre nos planteamos la siguiente pregunta. ¿Por qué el Perú tuvo que firmar en el año de 1873 el Tratado de Alianza Secreta Defensiva con Bolivia? Bueno, si aparentemente es una guerra que el Perú no tenía nada que ver, no tenía nada que hacer ahí, ¿por qué el Perú se compró ese conflicto con Chile? Este meme de aquí describe básicamente el sentir de muchos de nosotros al terminar de estudiar la guerra con Chile. La respuesta a este interrogante la vamos a dar ahora mismo. Lo que sucede es lo siguiente, que en aquel momento lo cierto es que había pretensiones chilenas en el territorio de Antofagasta y también por ahí se podía correr el riesgo de que termine ambición en el departamento de Tarapacá. ¿Y qué tenían Tarapacá y qué tenían Antofagasta? Pues eran zonas muy ricas. ¿Y por qué eran ricas? Porque en aquel momento se estaba exportando al mundo salitre. ¿Y quiénes eran los países que dominaban la exportación de esto? Era precisamente Bolivia y era precisamente Perú. Bolivia en la zona de Antofagasta y Perú con Tarapacá. Respondamos ahora la pregunta. Lo que sucede es de que, ¿sabías tú de que si Perú no firmaba el acuerdo de alianza secreta defensiva con Bolivia, probablemente Bolivia iba a firmar con Chile? Sí. Jorge Basadre responde la pregunta de por qué el Perú tuvo que firmar el tratado con Bolivia. Y lo explica de la siguiente manera. Que si Perú no firmaba el tratado con Bolivia, Bolivia se iba a unir a Chile. ¿Y por qué? Porque ¿sabías tú que antes de la firma del tratado entre Perú y Bolivia, hubo más o menos seis ofertas de negociaciones entre bolivianos y chilenos, los cuales prometían básicamente lo siguiente? Bolivia entregaba Antofagasta a Chile, mientras que Chile iba a ayudar a Bolivia militarmente para, pues, apoderarse de la zona de Tarapacá y, sobre todo, de las zonas de Arica y Tangna. ¿Y por qué Aniquitangna? Te cuento. ¿Sabías que durante la época de los virreinatos, lo que hoy en día conocemos como Bolivia, el principal puerto que utilizaban para conectarse con los mercados extranjeros en el puerto de Arica? Por eso es que cuando se vea la creación de Perú y de Bolivia como repúblicas independientes, Bolivia se va a quedar sin esta zona porque ahora va a estar sometida al Perú y Bolivia va a tener salida más al sur por la zona de Antofagasta. Y pues básicamente los bolivianos no utilizaban mucho esta zona de Antofagasta. Esto explica por qué esta zona va a estar llena de empresarios ingleses y chilenos. Entonces, esa sería la razón por la cual el Perú firmó el tratado con Bolivia. Porque si Perú no se unía a Bolivia, puede que al final Bolivia se uniese con Chile. El Perú no obtuvo de otra. Esa fue la razón principal. Y otro dato más. ¿Sabías que es más? Perú estaba buscando que otro país sudamericano también se una a esta alianza. Adivina qué país. El país de este jugador. ¿Quién es? Yo le voy a decir qué país. Argentina. Se iba a formar una triple alianza. Perú, Bolivia y Argentina para tratar de neutralizar a Chile. ¿Sabes quién fue el que va a poner trabas para que se une Argentina? Básicamente va a ser Bolivia. Entre Argentina y Perú nomás neutralizaban a Chile. Pero ya hemos visto al final quién va a invadir de una u otra forma la entrada argentina a esta alianza. va a ser nada más y nada menos que Bolivia. Y lo peor de todo que en esta guerra en la cual Perú va a estar juntamente con Bolivia, después de la batalla del Alto del Alianzo, conocida como Batalla de Tacna, Bolivia se retiene de la guerra dejando sola a Perú. Te ofrecí mi amistad y me escupiste en la cara. Una guerra que no inicia el Perú. Al final Perú va a terminar luchándola en contra de Chile. ¿Por qué me persigue la desgracia? Y a todo esto se han hecho muchas maneras, los cuales se los voy a dejar aquí, ¿no? Eso sería todo. Gracias por el video. Hasta la próxima. ¡Gracias!